La arena La arena La arena La arena La arena Largo a pandón donde la chita largo La 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 arena La arena La arena La 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 Ah que maldivere Que bel viacere Que bel viacere Ver un barbie De cualidad, de cualidad Ah, bravo Figaro, bravo, bravísimo, bravo La, 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 la Fortunatísimo, per veridad, bravo La, 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 la Fortunatísimo, per veridad Fortunatísimo, per veridad La, 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 la Pronto a dar tutto la noche y el giorno Siempre un incorno indio dista Milor con gania, pero barriere Milor con nobili, no nos cita La, 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 la Rato de piccilo a tutti i porbi Tiano comando a tutto qui sta Rato de piccilo a tutti i porbi Tiano comando a tutto qui sta Bella risorsa Poi de messiere Con la donneta Por caballiere Con la donneta La, 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 la Col caballiere La, 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 que no vivere, que bel piacere, que bel piacere, pero un barriere, di cualità, di cualità. Fígaro, 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 Fígar ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Ay, me, ay, qué furia! ¡Ay, me, qué bola! ¡Uno a la vuelta! ¡Pel carita! ¡Pel carita! ¡Pel carita! ¡Uno a la vuelta! ¡Uno a la vuelta! ¡Uno a la vuelta! ¡Pel carita! ¡Hígaro! ¡Son guá! ¡Hígaro! ¡Son guá! Jígaro guá Jígaro guá, Jígaro guá Jígaro Su, Díganlo ju, Díganlo, su, Díganlo ju Broto brotísimo somos perdímenes' . A bravo, Díganlo bravo-brambísimo Hace fortuna de fortuna , hace fortuna de la ciudad, sonrido pato, de la ciudad, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!